Hola, bienvenidos a Infoar. Así es, y así estamos desde hace seis meses. Es decir, parece que la fórmula de reajuste jubilatorio, que es lo que está en cuestión, que por otra parte ha tenido media sanción de la Cámara de Diputados, ahora está el tratamiento en el Senado, bueno, pareciera ser que no termina nunca en términos de plasmarse en algo que pueda resolver mínimamente la desesperante situación de los jubilados, los pensionados y las personas con discapacidad. ¿A qué estamos refiriendo cuando señalamos esto? Recordemos que hubo y la hay hasta este mes una fórmula de movilidad que está vigente desde diciembre del 2020, que no reajudó por inflación, por lo cual el desfasaje de los haberes jubilatorios ha sido monumental. Se ha derrumbado, cosa que viene pasando en forma ininterrumpida ya desde diciembre del 2017, pero que, por ejemplo, en el último año, el 2023, ya el desfasaje fue impresionante, la pérdida de poder adquisitivo ha asumido a los jubilados, a los pensionados, en estado de extrema pobreza y que con la nueva administración, luego de una devaluación del 118% en sus primeros días de gestión, cosa que agravó doblemente lo que ya describíamos, bueno, empezó a tratarse en el recinto primero de diputados y como señalábamos ahora en el Senado, una nueva fórmula que contemplara la posibilidad de mejorar esta situación. Seis meses, seis meses en los cuales no se resolvió, no tuvo sanción y, de hecho, a través de un decreto, el actual Poder Ejecutivo comenzó a reajustar los haberes directamente por IPC, por Precios Consumidor. Ese IPC, que en este mes que se aplicó nuevamente, en el mes de julio, refiero, fue el 4.2%, 4.2%, en realidad no movió el amperímetro de este desastre que veníamos señalando. Sí, Eugenio, lo hablábamos con vos, incluso, ¿no? Esta fórmula les garantiza que no pierdan más contra la inflación, pero estamos en un momento donde se espera que la inflación baje, ¿no? Digo, les garantiza no perder más sobre una base mala, porque la pérdida de poder adquisitivo ha sido consecutiva, ¿no? Año tras año. Y no se habla de una recomposición también, ¿no? Digo, ese es el tema, que no se habla quién va a recomponer o cómo se van a recomponer los saberes. Así es, porque hay otro tema que vos correctamente señalás, el IPC, inclusive, está en descenso, cosa que, por un lado, es una buena noticia para los jubilados, les garantiza que van a seguir sumidos en esta miseria, pero, en paralelo, tenemos que tener en cuenta que el haber, mientras los diputados, los senadores, discuten a de eterno un esto, el haber se sigue licuando, porque mirá lo que está pasando en este momento que nosotros charlamos. El IPC, lo que aplicó, decíamos, es el 4.2%, pero hay 5 millones de jubilados, cosa que también lo hablamos contigo, que cobran un haber mínimo, ese haber mínimo recibe un pago negro, un pago no remunerativo, que en la Argentina se llama bono, en forma sostenida de hace un año y siete meses, y qué pasa con ese pago, como es discrecional, lo decide el ejecutivo de turno, lo que viene ocurriendo es que, por ejemplo, ese bono de 70.000 pesos que están cobrando en este momento los 5 millones de jubilados de la mínima, siguen siendo los mismos 70.000 pesos por quinto mes consecutivo que cobra que el mes de marzo. Yo en el mes de marzo no compraba lo mismo con 70.000 pesos que lo que puedo comprar hoy. Por lo cual, lo que estamos viendo, por eso hablo de que mientras todo discute, mientras pasa de una cámara a la otra, el jubilado cada vez tiene su haber más licuado. Cuando vos tomás el haber más el bono, este mes, el 4.2 más los 70.000 pesos, lo que verifica, al no haberse reajustado los 70.000 pesos, los que están recibiendo de reajuste no es el 4.2, esos 5 millones de jubilados, sino el 2.8. Es decir, sigue cayendo el poder adquisitivo. y es el estar esperando mes a mes la discrecionalidad en ese bono. Digo, si se va a dar o no. Uno siempre creería que sí, que debería en este contexto pero no es que esté formalmente garantizado. Lo habíamos conversado con vos ese tema cuando se planteó esta otra recuperación, que la oposición metió el tema en agenda y algunos decían no tiene que ver con una situación de apoyar al sector porque bien se podría haber incorporado durante la gestión anterior, que ya estaba la figura de este bono por la pérdida de poder adquisitivo, se la podría haber incorporado para que esté sujeta a la actualización, no como ahí sí, tal vez pensando en una recomposición y entendiendo que poner en realidad en agenda el tema era más una utilización de la causa, que buscar en realidad una solución para el sector porque tampoco en ese caso se cubría siquiera la mitad de lo que es la canasta básica, con como vos decías este universo tan grande de jubilados el mayor en porcentaje que cobra la jubilación mínima. Y yo como vos seguramente cuando hablo de esto y lo reitero a través de meses y meses tengo la sensación como que uno aburre que es una obviedad que no puede no ser tomado en cuenta porque en paralelo vemos quienes hacemos atención directa los gerontólogos en mi caso los geriatras vemos como el jubilado no puede cubrir necesidades elementales en términos de alimentación en términos de hábitat en términos de poder comprar medicamentos los medicamentos al día de hoy en lo que va del año aumentaron en 158% y el jubilado obviamente no los puede pagar frente a esto esta dilación en el senado que supuestamente iba a ratificar lo que había votado diputado lo que había votado diputado que era muy simple era ratificar la aplicación de IPC más un reajuste extra de 8 puntos para compensar algo de lo que habían perdido en la inflación de enero que fueron 20 puntos esos 8 puntos para traducirlos a la vida cotidiana y real en el bolsillo del jubilado son 15 15 mil pesos para el que está cobrando 270 280 mil pesos no le mueve el amperímetro me parece que debiera tomarse y vos bien lo tenés presente porque lo ratificamos todas las semanas nosotros hace ya más de un año y medio hablamos de crisis humanitaria porque como reitero aquellos que trabajamos con ese jubilado de carne y hueso en mi caso con un coetáneo vemos el sufrimiento vemos cómo se deteriora su calidad de vida y vemos también cosa que seguramente los legisladores o los funcionarios no ven cómo pierden la vida por eso celeridad y razonabilidad Eugenio para cerrar me gustó lo que dijiste el otro día también para que las otras generaciones entiendan que esto también va a ser un problema lo repasamos con vos un montón de veces se ajusta un montón por el lado de las jubilaciones lo han hecho todos los gobiernos y todos vamos hacia ese lugar entonces está buenísimo primero poner el tema en agenda que digo en cierto modo esta agenda está en agenda pero se ve que no se logra el impacto que se necesita como para que se modifiquen estas cuestiones estructurales que siempre terminan dejándolos en una situación tan desventajosa y esa frase me parece que un poco resume la importancia del tema aunque sea si no se quiere tener por el otro como vos decías por la empatía con el otro por nuestros padres por nuestros abuelos o por nuestros vecinos que están en la tercera edad aunque sea que lo tengan por uno mismo porque todos vamos hacia eso así es eso estrictamente desde lo humano que es indispensable para tener una sociedad integrada pero a su vez desde lo económico que tanto interesa en la sociedad moderna no hay nada más caro para los estados que mantener el estado de postración y pobreza el viejo como yo cuando tiene salud en el cuerpo y plata en el bolsillo se convierte en un fenomenal reproductor de riqueza esto está probado en el mundo y está desoído por los decisores políticos en la Argentina Eugenio gracias como siempre por atendernos y traernos también la visión del sector contarnos lo que está pasando y como siempre apoyando la causa independientemente de los sesgos políticos un fuerte abrazo y lo mejor para vos lo mejor para todos los televidentes para esta semana igualmente gracias por favor suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades dejános tu comentario dale me gusta y compartir el video con tus conocidos gracias y hasta el próximo video yo yo